Muy buenas a todos chavales, aquí Spain Fury como estáis viendo Vengo a traeros un vídeo bastante diferente al canal Pero que todo el mundo está subiendo a Youtube Yo la verdad que no sé nada de Pokémon Pero vengo a traer al especialista, que es mi sobrino Hola Se llama Isra, Israel Y bueno, él me va a enseñar un poco como capturar Pokémon La aplicación Pokémon GO Así que espero que os guste el vídeo Ya sabéis que podéis apoyarlo con un like Pero primero tenemos que capturar algo Vamos a dar una vueltecita, mira, estamos por aquí ¿Vale? Mirad por donde andamos Andamos por aquí Y vamos a intentar de capturar algo Aquí estamos nosotros Nos hemos sentado en un sitio donde había hormigas Y nos ha picado, ¿no? ¿Ira? Así que vamos a intentar de dar una vueltecita por aquí Y a capturar algunos Pokémon A ver, allí hay un gimnasio Hay un gimnasio ya a lo largo Así que... Tenemos que andar bastante, ¿eh? Un poquito, a ver si encontramos mientras algún Pokémon ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh, sí, lo tenemos! ¡Amos, besita! ¡Vamos! Ya está ¿Qué nivel es? ¿Qué... Subac atrapado ¿Qué potencia de combate tiene? A ver... ¿Qué potencia de combate? 54 Bueno, está bien, ¿no? ¿Está bien? Bueno, bueno, bueno Nada más ¡Dale! ¡Vamos! ¡Hombre! Hay que sostenerlo porque si no se cae Madre mía para capturar Pokémon A ver si lo cogemos Sí, sí, ya está Ya está Me da que se ha bugueado un poco la Pokémon Me encantan los bugs de este juego Nada, o sea, vale Que hemos cogido un Pokémon Se ha bugueado Mira, nosotros vamos andando Pero... No cogemos nunca la Pokémon Ahí no hay nada, ¿vale? Ahí no hay nada Tenemos que ir a buscarlo Pero vamos a tener que reiniciar un Pokémon GO Porque no va Vale, ¿a qué ha aparecido uno? A ver Aquí, Willy A ver ¡Vamos! ¡Ahora! Sí A la primera Bueno, a la segunda A la segunda, ¿no? A la segunda Bueno, a la segunda está bien ¡Vamos mejorando! PJ atrapado Vale, a ver Tiene... 39 puntos de combate ¡Uh! 39 puntos de combate Y ahora Deciros Que por aquí cerca Había un... ¡Eh, ne, ne! Enhorabuena Has conseguido una insignia Pokémon de tipo volador Capturado 10 Un poquito más Ahí montamos una pajarería Vale Una Dos Y tres Se ve que yo estoy aquí No me llamaban En el favor De Pokémon, ¿no? Mira O sea, me he dicho Que a mí no me vacile ¿Eh? ¡Oh! ¡Uy! ¡Vamos! A ver la cámara Mira Yo a ti Nos vamos a quedar sin Pokéball ¿Lo sabes? Dale ¡Sí! ¡Sí! Inténtalo tú A ver si puede Hacer algo Porque yo estoy aquí A ver, a ver, a ver Me van enlazados de Pokéball A ver Y si andamos un poquito más hacia adelante ¡Madre mía! ¡Oh, sí! ¡Qué tiraco! ¡Oh, sí! Se ve que es que yo tengo el dedo poco entrenado Vale Vale, aquí hay un gimnasio, ¿vale? Pero creo que tenemos que tener el nivel 5 Esto es un gimnasio Un lugar donde podrás Donde pondrás a prueba tus habilidades en combate Pokémon Parece que todavía no tienes mucha experiencia como entrenador Pokémon Vuelve cuando hayas alcanzado el nivel 5 Anda, una excepción, hijo No, nene Vale, PJ y salvaje Mire, mire, mire 42 puntos de combate Anda, y te ponemos ahora ¡Ahora! ¡Vamos a la primera! ¡Hombre, lo tenemos! ¡Vamos! ¡John, corre! ¡Corre, John! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! A ver ¿Te imaginas que hay que ensartar a la puertecita? Mira, aquí Aquí tiene que estar Pokémon Aquí Eh, a ver Eh, mire, mire, mire Aquí hay otro ¿Un PJ? Un PJ, sí Ah, pero es que ya tenemos mucho, ¿no? Se pueden evolucionar, lo bueno Contra más tengamos, mejor Pero mira, así te he dado Esto es un falso Ahora No te crees ni en tu casa Madre mía Ahí está Le damos ¡Vamos! ¡Hombre, está pillado! Mira ¿Y tú vayas al rumbo algún día o no? ¿Qué va? Vienen a capturar Pokémon Pero no nos lo dicen ¿Verdad? Claro Vienen a capturar Pokémon Y uno va en bicicleta Por fin hemos llegado al punto de Poképarada A ver si es verdad que he hecho hace algo o no Le damos a la Poképarada Nos darán tres Pokéballs A ver Venga, a ver Hay que darle varias veces a hecho, ¿no? Dar ¡Hala! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Ira! ¡Dale, corre, que se van! ¿Cómo que? Hombre, tú eres especialista en hecho Gira, gira, gira Vuelve a intentarlo más tarde Vamos a por otra Poképarada, ¿no? Y después volvemos Venga Chavales, vamos a enseñar a los que Pokémon tenemos Porque no hemos enseñado los Pokémon que tenemos Y hemos capturado la mitad hoy El que mejor tenemos es el Zubat El Zubat con 64 Y tenemos un Pidgeotto con 77 Ese es el mejor que tenemos, ¿no? Sí Pues con eso vamos a combatir cuando vayamos al gimnasio Pokémon, ¿no? Pero vamos a intentar de llegar al nivel 5 Y deciros que vamos a seguir buscando una Poképarada, ¿vale? Vamos allá ¿En serio que esto es el punto de control? ¿Una zona de reciclado? Me encanta ¿Esto es? Pero, pero, a ver Marca un edificio El edificio es este ¿Vale? Pero nosotros hemos tenido que venir aquí a la zona de reciclado ¡A la vuelta! Bueno, vamos a mirar a ver qué nos ha tocado, ¿no? Ven ¡Dale, vuelta! ¡Dale, dale! Dale tú, dale tú Venga Dale Eh... Bueno, tres Pokéballs No está nada mal No está nada mal Ya anima, nene Ya anima Ahora Bueno, chavales Espero que os haya gustado este primer vídeo Capturando Pokémon En Pokémon GO Ya sabéis El artista es Israel, ¿vale? Así que si queréis nuevos vídeos De Pokémon GO Podéis dejar vuestro like Vuestros comentarios Y espero que os haya gustado Hasta el próximo vídeo Adiós ¡No de su padre! ¡Que hay hormigas! ¡Me están picando! ¡Me están picando! Dios ¡Ja! ¡Suscríbete!